Con 75 votos a favor y cero en contra, la Asamblea Nacional aprobó este martes un decreto de asistencia financiera del FMI por unos 186.5 millones de dólares. Porque estos dos huracanes les tomó 10 días destruir, pero a nosotros nos va a tocar algunos años reconstruir. Y es que si ustedes leen el comunicado del FMI, uno de los elementos de mucho peso es de que obviamente nos afectaron dos huracanes, uno detrás de otro. Pero por otro lado, no podemos olvidar, como correctamente dijo la diputada Castillo, que esto es un préstamo y los préstamos se pagan. Y no le vas a prestar a alguien que no tenga capacidad de pago. Y en el mismo comunicado del FMI, se reconoció la positiva conducción macroeconómica del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Los recursos solicitados al FMI serán utilizados para combatir efectos de la pandemia y atender emergencias. Eso está destinado definitivamente a apoyar a este gobierno que se encuentra muy frágil en el tema de sus reservas. O sea, que la parte macroeconómica está un poco peligrando. Entonces se van a destinar la mitad. Y la otra mitad, un poco menos tal vez de la mitad, pero bastante, a atender las necesidades que tiene este país para seguir atendiendo el sistema sanitario. Y también una porción para atender lo que es la ayuda alimentaria en esos departamentos donde el COVID ha afectado mucho y están los sectores más vulnerables de esta sociedad. El fondo lo está haciendo hoy, ya lo hizo el BIDU con 43 millones, pero se ponen ciertos requisitos que antes no se le ponían al país y es para mantener la transparencia y la efectividad y evitar que los recursos sean destinados para otras cosas. Asimismo, se aprobó con 73 votos la iniciativa de decreto que ratifica la autorización del ingreso al territorio nacional de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas y Ejército de la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, Cuba, Rusia, Estados Unidos, entre otros países. Noticias 12, Darlen Tellez. Yes.